¡Buenos días chicos! Bienvenidos a mi canal de Encima, algo pasa con Oriana, por supuesto, siempre pasa Yo tenía un amigo, la verdad que siempre me decía, oye, es alucinante porque me encanta, me encanta ser tu amigo porque me colgas el teléfono y pasan 20 minutos y te ha pasado de todo Luego dicen que porque me lo creo, no es que me lo crea yo, es que me lo demuestran las tías, que yo soy eso, las tías con sus comportamientos hablan por sí solas de la envidia que me tienen